Hola, soy Civi, tengo 22 años, soy colombiana. Me fascina el arte, desde pequeña he sido muy comunicativa y he aprendido a comunicar mis sentimientos por medio de diferentes formas. Mi madre es pintora y siempre me dijo que el arte es la mejor forma de expresar los sentimientos. La alegría, la tristeza, el odio, la esperanza, los expresamos de formas diferentes. Yo uso mis manos como terapia y creo de cosas sencillas como una naranja, una hermosa flor. Te voy a mostrar como lo hago. Esta es la naranja que vamos a utilizar para hacer nuestra flor. La cortamos, luego con un exprimidor de naranjas, hacemos un rico jugo. Una vez listo, se saca la pulpa que quedó. Tenemos ya una naranja lista, sin la pulpa. Con unas tijeras que no estén muy filosas, se hace la forma de la flor. Quitamos los bordes que sobran. Una vez cortados los pétalos, se pone a secar la flor. Cuando la tenemos seca, con un pincel de cualquier tamaño, agarramos los colores que nos gusten y empezamos a mezclar. En un vasito con agua, ponemos azul en este caso. Pueden ser óleos, pueden ser otra clase de pinturas. Se le consigue un palito de madera, el cual se tiene que pegar con un adhesivo bastante fuerte. Se deja unos cuantos minutos, después se pinta el palo. Utilizamos también unas esencias de olores, pueden ser canela, pueden ser chicle, la que más les guste. Las colocan en el centro porque el olor natural de la flor ya se ha ido. Mira qué bonito, de una naranja sale una hermosa flor. Aquí en Colombia, que es tan típico lo de las flores, puedes hacer también collares, lunas, estrellas. Y se las regalas a cualquier ser querido tuyo, a tu hermano, a tu madre, al que quieras. Gracias. Gracias.